Gracias Presidente, compañeras, compañeros, lo que conmemoramos hoy aquí es la vergüenza ante la tardanza con la que México reconoció el derecho básico de las mujeres. Conmemoramos que nuestro país fue uno de los seis últimos en Latinoamérica en entender que las mujeres podíamos decidir por nuestros destinos. Después de la intensa lucha que las mujeres sufraguistas dieron por el voto, porque a nosotras nada nos han regalado. Los partidos hoy, todos, se siguen resistiendo a reconocer la ciudadanía de las mujeres. En esta Cámara, en materia de género, no se cumplen ni las reglas que se han dado legalmente en términos de representación. El 30% que fue fraudeado por la ley, por diputados hombres que no están hoy en este recinto, esos que les robaron los lugares a las mujeres, siquiera para escuchar por qué es necesario el que se respete la ley. Estamos hoy reconociendo que se nos dio el derecho al voto, pero en un momento en el que aún está en duda si tenemos derecho a ser votadas y luego a ser reconocidas. Porque la política aún no entiende que somos indispensables como presencia, porque sin nosotras la democracia es una mentira. Porque nuestra mirada, ideas, capacidades son el sostén de esta nación que se parte por la violencia, por las mafias, por las corrupciones y los abusos, todos inventos masculinos. Conmemoramos en medio de los festejos de dos grandes gestas, de dos bicentenarios que nos hicieron nación, pero que finalmente hicieron derrotadas a las mujeres a las que no se nos dio derechos después de que nos morimos en la raya igual que ellos. Este recinto de hombres que hablan entre ellos en los curules, mientras hacemos esta conmemoración, desde luego no alcanza a reconocer las deudas que tiene con el 50% de la población. Que sea este Congreso donde la ciudadanía de las mujeres se entienda como una necesidad de Estado, como una necesidad de hombres, eso sería el comienzo de la conmemoración. Sin duda los discursos son necesarios, sí, obligados, obligado a visibilizar al olvidado, a la invisible. Hay que hacer el recuento de la historia, hay que replantearla, porque los que la escribieron nos olvidaron en sus letras. Conmemorar con respeto la lucha sufraguista es aceptar que la ciudadanía es mucho más que votar y ser votadas. La ciudadanía de las mujeres es el derecho a la calle, es el derecho a la noche, es el derecho a darle solución a la feminización de la pobreza. Y eso no se hace con discursos, ni con sonrisas, ni con fotos, ni con el político congratulándose porque las mujeres llegamos tan tarde a este derecho político básico. Eso se hace con presupuestos, con leyes, con políticas públicas. La ciudadanía de las mujeres es la primera responsabilidad de Estado. Es por la reforma política y por las leyes que hagamos aquí que se verá que tanto se ha entendido de que la democracia en este país no llegará hasta que no llegue nuestra ciudadanía y sea reconocida como el derecho de ser dueñas de nuestras vidas. Cuando los poderes fácticos, cuando los medios de comunicación, cuando el Estado les regrese a las mujeres su derecho a decidir, no en función de las vidas y los derechos del sistema que las excluye, cuando les regrese a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas en igualdad de condiciones que tienen quienes han escrito la historia, diseñado el Estado y a la nación que hoy vivimos, entonces estaremos festejando la ciudadanía de las mujeres a la que este país, este Estado y esta legislatura le adeudan tanto. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Belia Idalia Aguilar Armendariz.